Con su permiso, presidenta. La verdad, estoy muy decepcionada con lo que hoy estamos viviendo aquí en esta comisión permanente. Estoy muy decepcionada porque un tema que debiera unirnos, que es el combate a la corrupción, y otro tema mucho más importante y más sensible, que es el abuso sexual hacia menores de edad, lejos de que estos temas nos unieran y nosotros cooperáramos con la justicia para garantizar que dos personas que están siendo imputadas de estos dos delitos puedan seguir su proceso de justicia ante las autoridades competentes. Por supuesto que en el Partido Acción Nacional estamos a favor de que se siga el proceso y que estas personas comparezcan como cualquier ciudadano ante las autoridades y que en determinado momento se hagan las investigaciones y se realicen en caso de que ambos resultaran culpables, pues bueno, que se procediera precisamente y se diera buen término, terminando con la impunidad que tanto daña a México. en caso contrario que las autoridades competentes determinaran que son inocentes, pues también que ellos tengan la posibilidad de defenderse en un proceso y en un juicio apegado a derecho. Pero qué es lo que está pasando el día de hoy aquí con Morena? Que estos dos temas que vienen publicados en la Gaceta de hoy se ven enturbiados porque el presidente de la Comisión Permanente mete temas de los cuales ni siquiera tenemos un dictamen, ni siquiera conocemos los términos bajo los cuales tenemos que estar discutiendo estos temas. Y que hoy estemos entrampados en una discusión cuando lo que necesita la gente y la ciudadanía allá afuera y las personas a las cuales se les cometieron el delito, que ellos están pidiendo y exigiendo justicia, y nosotros aquí estamos entrapados con procesos legislativos en que tal pareciera que queremos poner piedritas para que esto no se lleve a cabo. Seamos por favor sensibles a las necesidades, por eso la gente está harta de nosotros, por eso la gente no cree en los políticos, por eso no cree en las instituciones. Si hoy ya teníamos programado el tema de los dos desafueros de los diputados, vayamos adelante en esos temas. Y los demás de los cuales hoy se suben al 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 tema del periodo extraordinario y de los cuales no tenemos ni siquiera las iniciativas ni los dictámenes listos, dejemos los pendientes para otro periodo extraordinario. Para eso estamos aquí, que nos citen las veces que sea necesario. Para eso estamos aquí para discutir y para charlar y para debatir. Pero no mezclemos la gimnasia con la magnesia. Hoy nos convocaron a discutir el tema del desafuero de dos diputados y ese es el tema que nos tiene aquí reunidos. Concretémonos a eso. En el Partido Acción Nacional, por supuesto que estamos a favor de que ellos comparezcan ante la ley y que se siga el procedimiento. De los demás, llevémoslos a otro periodo extraordinario en donde podamos debatir clara puntualmente los términos de los dictámenes que en su momento trabajarán las comisiones y muchos de ustedes, diputados y senadores, estoy seguro que también forman de esa parte de esas comisiones que debieran estar presentando sus dictámenes y que el día de hoy no están aquí y no están presentados y no los conocemos. ¿Cómo vamos a ser posible que estemos aprobando cosas que ni siquiera existen? Que estemos aquí tomando en consideración e incluyendo en el orden del día dictámenes que ni siquiera tenemos conocimiento y ni siquiera están. Yo de verdad con el corazón en la mano a nuestros compañeros de Morena, les les pido, no dejemos de largo el tema que hoy nos tiene reunidos aquí. Estamos a favor y que queda muy claro para la ciudadanía para que tampoco no la vayan a engañar de que estamos protegiendo a pederastas y que estamos protegiendo a corruptos. Eso no es cierto. Estamos a favor de que se desafueren a los dos diputados para que vayan a un juicio como todo ciudadano. Pero no estamos a favor de que se violenten procesos legislativos y que con simulaciones vengan aquí a decir que no quiere a a poner temas que no estaban dentro del orden del día, que se lo sacan como magos de entre las mangas para subirlos a un orden del día y con eso generar discusión y por eso generar controversia. Seamos responsables. Seamos responsables. Nuevamente lo digo claro y fuerte. Los diputados y los senadores del PAN estamos a favor del desafuero de los diputados. Estamos en contra de todas las demás ocurrencias que el día de hoy subieron para el orden del día del periodo extraordinario. Compañeras y compañeros por favor del partido de Morena y demás que están aprobando el periodo extraordinario en los términos en los que el presidente lo dijo el día de hoy seamos más sensibles a nuestra responsabilidad parlamentaria. Es cuanto presidente. Gracias. Gracias.